Por eso les cuento a todos que el sábado vamos a tener abierto, el domingo cerramos como siempre lo hemos hecho y el lunes vuelve a estar abierto, el lunes va a estar abierto con pico y cédula de forma natural va a estar abierto con los dígitos terminados, las cédulas terminadas en los dígitos 1 y 2 lunes, cédulas terminadas en 1 y 2 la gente me ha preguntado mucho cómo vamos a manejar el sábado nuevamente les cuento que hemos estado buscando mil consejos acerca de cuál sería la forma para controlar unos hablan de pico y cédula, unos por la mañana, unos por la tarde otros hablan de pico y género, unos por la mañana, unos por la tarde y estamos acá tratando de decirle a la gente que no importa qué fórmula nos inventemos si no hay responsabilidad y no hay conciencia social el día de hoy hemos tomado la decisión de tener el día sábado con pico y género una vez más, una última oportunidad no sólo para los comerciantes sino para todo el municipio en que guardemos la responsabilidad de ejercerlo de la mejor manera así que vamos a estar en calle el día sábado siendo muy juiciosos con un dispositivo grande de sorpresa en el comercio para que la gente lo respete nos pidieron que abriéramos el sábado, lo vamos a hacer nos pidieron que no cerráramos el lunes, lo vamos a hacer pero la corresponsabilidad del comercio es venderle sólo a quien corresponde la corresponsabilidad del comercio es venderle, lo vamos a hacer